Porque todos tenemos algo que decir. Y todos tenemos algo que escuchar. Acompáñame. Los lunes a las siete y media. Y si te lo pierdes, los martes a las doce. Cuestión de magia. Aquí, en UPV Radio. 102.5 FM o en upv.es. Cuestión de magia. Hola, ¿qué tal, audiencia? Muy buenas tardes. Una semana más el saludo de Puri Benavent en nombre de todo el equipo que hacemos Cuestión de Magia. Esta semana el programa es un poquito diferente porque no se realiza en el estudio, sino que nos hemos desplazado a visitar a nuestro invitado, que es persona muy atareada y que tiene el tiempo muy contado, que ha venido a Valencia para dar unas conferencias y nos ha concedido unos minutos de su tiempo, cosa que le agradecemos de manera extraordinaria. No quisiera seguir adelante sin expresar una vez más también mi agradecimiento a la Asociación Cultural Espejo de Alicante que nos ha proporcionado este contacto, ya que se trata de un investigador de la música que ha realizado una labor de investigación muy, pero que muy importante, de la que él nos hablará y nos dará toda clase de detalles. Disculpar a la voz de la audiencia que esta semana, dadas las circunstancias particulares del programa, no ha podido participar. Y para deciros un poquito la calidad de la entrevista, os quiero contar de qué va el tema de su trabajo más extraordinario y más reconocido que ha presentado recientemente. Os damos una lectura de la carátula del disco que lo presenta y seguidamente daremos paso a la entrevista que ha sido grabada fuera del estudio. Reconstrucción de la Visitatio Sepulcri de Gandía, de San Francisco de Borja, a cargo de don José María Vives Ramiro. El esplendoroso cuadro que ofrece la Semana Santa Gandiense queda convertido en hecho extraordinario por la representación anual de un drama sacrolírico, o más bien lírico-litúrgico de fasada renacentista y cimentación medieval, conocido por el nombre de Visitatio Sepulcri de Gandía y constituido por una primera jornada o entierro que tiene lugar el Viernes Santo y otra segunda jornada o resurrección que acontece el Domingo de Pascua. Discurría el año 1550 cuando el cuarto duque de Gandía, don Francisco de Borja y Aragón, 1510 a 1572, ultimaba los preparativos de su renuncia a los bienes terrenales y de su entrega a la causa de la Compañía de Jesús, que se consumaría con su partida hacia Roma el 31 de agosto. Entre las diferentes dotaciones que dejó instituidas, interesa especialmente al asunto que nos ocupa una de las que quedaron reseñadas en el acta capitular de la reunión del Cabildo de la Colegiata de Gandía, en la que se prevé y hace constar la renta que él destinó para la solemnización anual de las dos jornadas de la Visitatio Sepulcri. Perdida en el tiempo y ya, a fecha de hoy, en nuestros días, tras años en que la nostalgia suscitó súplicas y también con actos de restablecer la Visitatio, el Domingo de Resurrección del año 1996, un grupo de vecinos de la ciudad, a cuyo frente estuvieron Miguel Bercher por la parte instrumental y Jesús Cantos por la vocal, logró escenificar exitosamente, aunque con más ilusión que documentación, los únicos fragmentos de la segunda jornada, la primera les era completamente desconocida, de los que se tenía noticia para entonces en Gandía. En su labor como investigador y estimulado por lo atractivo que le suponía el reto de descubrir la parte perdida, nuestro invitado de hoy, a partir de diferentes fuentes, pudo reconstruir íntegramente para la representación de 1998, tanto en las rúbricas o acotaciones escénicas como en la música, los textos y las procesiones no sólo de la jornada del Domingo de Resurrección, sino también de la del Viernes Santo. Tiene nombre de mujer y, sin embargo, no hace distinguos entre géneros ni edades. Es tan cosmopolita como atemporal. La empecé a conocer en la escuela. Allí aprendí su universal lenguaje y grafía en los que no cabe traducción por ser únicos. En la escuela la estudié, sí, pero toda mi vida me acompañó y la disfruté en mi propio hogar. Allí podía vivirla. De aquella época conservó en mi memoria tan gratos como innumerables recuerdos. Ella fue la protagonista de la primera complejidad que compartí con mi padre, aquel día en que serenamente me dijo que, pese a no ejercer, él era músico. Recuerdo que abrió el artillo de un armario, extrajo un gran envoltorio y me mostró el contenido. Dos instrumentos musicales, cuerda y viento. Entonces me habló de cómo hay que cuidarlos y me nombró la emoción que pudo sentir cuando en cierta ocasión le permitieron sostener en sus manos un Stradivarius, a la vez que me iba inculcando el respeto que hay que tener hacia esas piezas que nos regalan sonidos de increíble belleza. También me mostró unas fotografías en las que aparecía con su uniforme y todos sus compañeros, muy antigua. Luego volvió a guardarlo todo y sin mediar palabra me indicó que guardara silencio mientras apoyaba sobre sus labios el dedo índice de su mano derecha. Aquello me fascinó. Aquel fue el primer secreto que compartimos de entre tantos como vendrían después. Conversaciones tan breves como diversas en las que me iba transmitiendo sus conocimientos o experiencias con sencillez y honestidad y que se instalaban en mi memoria, donde todavía permanecen, como un acorde. Pero, como decía al comienzo, en el colegio la aprendí así y junto a él la disfrutaba. Con ella comencé a concentrarme en el estudio de las letras y los números, mecida en suaves o vibrantes melodías. Melodías que sin darme cuenta comencé a asociar con textos de modo que me facilitaban el poderlos recordar después en los exámenes. Tiene nombre de mujer, en efecto. Es femenina, maternal y como buena madre polivalente. Puede ser relajante, misteriosa, alegre, vibrante hasta enérgica, pero desde luego siempre, siempre es compañera. Cuando se introduce en nuestra mente ya no la abandona. Se la considera el lenguaje universal y es el único idioma que desde siempre muestra esa misma imagen con la que se pasea por entre cinco líneas paralelas, ofreciéndose a todos esos instrumentos que la materializan en sonidos que, uniéndose ahí dentro del orden correspondiente, componen esa gran familia que es la orquesta, en la cual se nos muestra en todo su esplendor. Aunque, a veces, hace gloriosas escapadas en solitario desde las manos virtuosas de algún solista o mediante ciertas voces privilegiadas capaces de igualar el sonido que puede pronunciar cualquier instrumento. En ella todo tiene cabida. Ella nos regala emociones infinitas porque todo nos lo proporciona y de ella todo se recibe. Nos puede hacer sentir cualquier tipo de emoción, miedo, angustia, serenidad, paz, armonía o inquietud, irritación o calma, sensualidad, cualquier cosa. También favorece la concentración. El cineasta Steven Spielberg nos la presentó en una película de gran éxito como El medio de entendimiento que da pie a un primer contacto entre mundos diferentes gracias a esas sensaciones. Algo así como hablarle a un bebé. No es el significado de las palabras lo que vale, sino la entonación que les damos lo que permite que ellos perciban sensaciones placenteras o todo lo contrario. Por mi parte no concibo mi vida sin ella. Con ella aprendí a aprender, a sentir. De su mano viajo me cida por sus notas, me transporto, me relajo, me concentro, me olvido del dolor, me diluyo en su melodía y me desplazo al infinito. Ella me sugiere paisajes y me transporta a los cielos. Es demasiado importante para mí y la extensión que me permitiría cualquier texto se me queda escasa para expresar lo que por ella siento. Considero muy acertado el comentario que de ella hizo el poeta inglés Samuel Johnson que la definió como el único placer sensual que no es un vicio. Podría llenar folios con citas y alusiones a obras, compositores o piezas y voces que me hacen estremecer hasta el escalofrío o las lágrimas. Yo creo que si en verdad hubo en algún tiempo dioses habitando la tierra, nos la debieron dejar como el mejor regalo para la humanidad. Quizá por eso es tan universal y en ella se combinan voces y sonidos de manera perfecta. Ella es de por sí demasiado completa y suficiente. Pero hoy nos hemos traído al programa a un invitado de excepción. Se trata de don José María Vives Ramiro que además de ser músico, compositor, es un gran estudioso, investigador de la música. José María, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Gracias por estar aquí, que te has desplazado desde Alicante. Tú naciste en Alicante y después te trasladaste a Barcelona donde has sido durante 33 años catedrático de música. En Valencia, en Valencia he sido. De Barcelona vine a Valencia y efectivamente... ¿Cuánto tiempo hace que viniste a Valencia? Pues llegué con motivo del curso 77-78 y desde entonces ocupé la cátedra de musicología del conservatorio hasta que el 1 de octubre de 2006 por traslado me marché a Alicante, a mi tierra natal. No por nada en concreto. Había algunas circunstancias familiares, como que mis padres se habían hecho muy mayores, a pesar de que en Valencia siempre se me ha tratado exquisitamente. Pero bueno, también al final casi de la carrera docente al menos quería hacer algo por mi tierra natal que a veces está un poco desasistida por no ser cabeza de comunidad autónoma. Sí, sí. Y bueno, pues ahí estoy ejerciendo la labor docente, aunque la labor investigadora y otras... Sí. No importa el lugar donde estén las hago igual. Las haces igual. Te iba a preguntar, ¿en tus inicios todo te fue fácil o tuviste alguna dificultad? ¿Hubo alguna oposición familiar o contaste con el apoyo de la familia? ¿Cómo estuvo eso? No, mientras la música fue una afición, mis padres estuvieron de acuerdo. Cuando les planteé que quería ser mi profesión, entonces vinieron las grandes dificultades inherentes a la época, por otra parte, a pesar de que en la familia de mi padre, pues su hermano mayor era pianista de la Orquesta Nacional en aquellos momentos y a pesar de que, bueno, pues mi padre fue, entre otras, y mi madre también, los que me inculcaron el amor a la música y el conocimiento de ella. Mi madre, muy rudimentariamente, pero lo hacía, tocaba el piano, mi padre tenía un gran oído, a los 84 años todavía era capaz de tomar un dictado musical perfectamente. Caray. Y, vamos, que... Pero, claro, eso era otra cuestión. La ilusión de mi padre era que fuera ingeniero. Sí. Por lo tanto, no podía entender que me arriesgara a ser artista, a ser músico, y, claro, el deseo de los padres es que sus hijos salgan adelante lo mejor posible. Y él no tenía claro... Que un músico pudiera. Que un músico pudiera. Que un músico pudiera. ¿Se puede vivir de la música? Bueno, yo estoy un poco gordito, de lo que quiere decir que no me ha ido tan mal. Se puede vivir, y además se puede vivir muy bien. Y ha habido unos años en España en los que no solo se ha podido vivir, sino que se ha podido vivir mejor que de otras profesiones con un mínimo de calidad. Dices, ha habido. Ha habido. Eso quiere decir que actualmente... Ha habido. Es que eso se ha acabado. Sí. Eso es lo que quiero decir. Actualmente, ya no hay tantas plazas para profesor. Sí. Las orquestas ya no han crecido. Es decir, ahora nos encontramos, no digo en un dique seco, pero sin un... No eso exactamente, pero... Un poquito de retroceso. En un impas. Sí, en un momento difícil. En un momento, además, de crisis económica, y tal y como era el temor de mi padre y de mi madre, pues las crisis económicas no son precisamente las mejores aliadas de las artes en general. Lo primero que se suprime es lo que algunos consideran superfluo, creo que indebidamente. Sí. A veces creo que es más importante el alimento del espíritu que no el del cuerpo. Tal vez el alimento del espíritu permita soportar la carencia de ciertas cosas más. Efectivamente. Y además con mucha más... Con mucho más beneplácito del ser humano. Sí. Y a veces admiro la cultura griega. Sí. No a veces, siempre. Porque sin tantos desarrollos técnicos como tenemos hoy día... Sí. Pues yo creo que espiritualmente sabían vivir muy bien. Y hablando de sentimientos y de cómo uno puede estar mejor, ¿cómo te sientes mejor? ¿En tu faceta de profesor o de investigador? ¿O de investigador? Pues ambas, ambas. Y la de director también me ha dado grandes satisfacciones. Y la de compositor también. La docencia es el manto de Penélope. Lo haces hoy, al año siguiente tienes un año más, pero los alumnos vuelven a tener la misma edad. Sí. Es decir, hay un elemento invariable que es el alumnado que llega afortunadamente en los conservatorios con avidez por adquirir conocimientos, lo cual es muy reconfortante para el profesor. Pero tú, aunque hayas madurado, intelectualmente, aunque cada vez tengas un bagaje mayor que enseñar, te estás encontrando en la misma estación. Quiere decir eso que, bueno, pues tiene su parte bonita, la de formar nuevas generaciones. A estas alturas puedo decir que, bueno, gran parte de los profesionales de la comunidad valenciana han sido alumnos míos y otros del extranjero o de otros lugares de España. Y, bueno, me complace mucho saber que tal alumno hoy día está ocupando un cargo de director de una orquesta o que está de profesor en un conservatorio o en una universidad. ¿A quién me gustaría hacer un inciso? Porque hay un saludo que quiero enviar a alguien que te conoce bastante y que también ha sido un gran músico de Valencia. No podemos dejar de mandar un cariño a Eduardo Cifre. Hombre, Eduardo Cifre lo quiero tremendamente, me encantaría que me estuviera escuchando y además por demostrarle, aunque él lo sabe sobradamente, el acento que le tengo y la admiración. Ha sido un gran director, ha sido un gran formador de directores, de coro en la comunidad. Creo que la comunidad valenciana todavía no le ha agradecido suficientemente lo que le debe por su labor formativa, aparte de los grandes conciertos que ha podido dar, el alto nivel que llegó bajo su batuta a alcanzar el orfeón universitario. Sí, es verdad. Y, bueno, el gran corazón que tiene. Y la gran humanidad que tiene, pues sí. Exactamente. Vamos a pasarnos a otro aspecto. Me gustaría, José María, que hablemos de tantas cosas que creo que es conveniente que cambiemos de tercio, por así decir. Tú eres una persona discreta, que no hace hablar de nunca de nada, pero hay unas cuantas cosas que tienes que contarnos. Por ejemplo, eres patrono del misterio de Elche. ¿Cómo llegas a esa situación? Bien, pues en primer lugar fue un nombramiento de la Generalitat Valenciana. Posteriormente ha habido un cambio de legislación sobre el patronato y actualmente tengo un nombramiento del ayuntamiento de Elche. El patronato del misterio se encarga de velar por la pureza, por la calidad y por la continuidad de las representaciones. Para mí es un honor, una honra, además a un tema al que le he dedicado varios libros y muchos más artículos, el que cuenten conmigo para que les aconseje, sencillamente. Lo cual no quiere decir que se vaya a hacer lo que yo quiera, sino que mi opinión se suele tomar en cuenta. O por lo menos se considera a la hora de tomar una decisión entre todos, porque las decisiones son colegiadas. Bueno, pues yo creo que es una labor preciosa de un patrimonio de la humanidad, que hoy día ya no es patrimonio de los licitanos, ni siquiera de los valencianos, sino de la humanidad. Viene mucha gente, ¿verdad?, a visitarlo. Sí, sí, sí. Todos los años, en agosto, las representaciones están hasta la bandera y las que se hace extraordinariamente cada dos años, los años pares, el día de Todos los Santos, el día 1 de noviembre, pues también se llenan. El 1 de noviembre la representación extraordinaria en los años pares se hace a consecuencia de la declaración en 1950 por Pío XII del Doma de la Asunción. Los licitanos, para conmemorar el hecho, en principio decidieron hacer cada diez años una representación extraordinaria en noviembre, pero tras el éxito de aquel año, automáticamente pensaron cada cinco y enseguida fue cada dos. Y cada dos es como se viene haciendo hasta hoy. ¿Toca este año? Este año, no es par, tocará el 12. Este año tendremos representaciones extraordinarias el 14 y 15 de agosto, la víspera y el día de la Asunción, que es entrada libre, y los días previos hay unos ensayos generales que, pagando una entrada, tiene uno la ventaja de que puede ver la jornada del 14 y la jornada del 15 seguidas. De tal manera que, aunque se suprimen las repeticiones musicales de ciertos fragmentos, cualquier persona sale con una idea exacta de lo que es la representación, y ahorrándose un poquito el calor que hace el 14 y el 15 de agosto a las cinco de la tarde, que francamente es digno de penitencia, incluso podríamos decir que tienen mejores condiciones acústicas, porque es más tarde, no hay ruidos externos normalmente, y además, pues, la temperatura entre las 10 de la noche y las 5 de la tarde en agosto. Es muy distinta. Vamos a pasarnos un poco a otra zona, porque tú has traído un trabajo que nos has obsequiado generosamente y te agradecemos muchísimo, que es algo muy especial y que nos tenemos que trasladar hasta Candía. Efectivamente. Es una obra muy especial. Sí, para mí, desde luego, y creo que para toda la comunidad. La obra a la que supongo que estás haciendo referencias es a la Visitatio Satuulcri de Gandía, que es otro patrimonio de la humanidad, aunque no esté nombrado en estos momentos o designado de esta forma, o reconocido, entre otras cosas, porque, bueno, pues, la Visitatio de Gandía se creó en 1550, o por lo menos se estableció, si no era anterior, se estableció la representación en 1550 por San Francisco de Borja, cuarto duque de Gandía, que la adoptó económicamente a perpetuidad. Sucedió que en 1862, además de unas enfermedades y de unas epidemias que hubo, pues hubo una serie de crisis anticlericales en España, que a la Iglesia le hicieron replantearse bastante ciertas cosas, entre ellas las representaciones dentro del templo. La Visitatio de Gandía se ocupa o representa el Viernes Santo, el entierro de Jesucristo en forma sacramental, es decir, lo que se hace es trasladar la hostia al sagrario, que figura ser el sepulcro, y el domingo de resurrección resucita, es decir, se representa la llegada de las santas mujeres a ungir el cuerpo de Cristo y el ángel que dice que Cristo ha resucitado y que anuncien a todo el pueblo la buena nueva. Hablando de los ángeles, me vas a permitir que te interrumpa porque sé que hay un corte de este CD que nos has traído, que te gusta especialmente, que se titula así, Ángeles, y que es el número 12. Efectivamente, es una de las partes, es a dos voces, un canon precioso y que además, pues eso, utiliza todo, no solamente este corte, sino todos los demás, utiliza siempre textos litúrgicos con música monódica el primer día y con música polifónica en general el segundo. Pues vamos a escucharlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues es una pieza realmente preciosa, estamos de acuerdo contigo, que parece que los ángeles están ahí. ¿Cómo se recuperó este trabajo? Pues se hizo a instancias de Santiago Laparra, que es un gran historiador, un profesor de la Universidad Politécnica, que vino a verme junto a otras personas de Gandía para que hiciera un estudio de unos retales que ellos conservaban. En 1862, el arzobispo de Valencia, en vista de que había un breve pontificio que supuestamente autorizaba la representación, pero que no se encontró y que se alegaba que es que la hermana cocinera de las clarisas había quemado en la cocina para poderla encender, porque las clarisas eran pobres, con bastantes documentos del archivo de la cocina, pues seguramente quemó un breve pontificio que autorizaba la representación y que se debía a la pluma de Rodrigo Borgia, bisabuelo de San Francisco, que siendo papa, se supone, porque si no según la pontificia no hubiera podido ser, entre 1492 y 1503 autorizó en un ducado que él había comprado y que heredó por ese motivo San Francisco, hizo un breve para que las monjas clarisas pudieran tener expuesto el santísimo sacramento desde el jueves santo hasta el domingo de resurrección. Ese es el origen de la representación al parecer y era ese privilegio el que da lugar no solamente a que el viernes se haga el entierro de Cristo, sino que el domingo de resurrección resucite. Eso además tiene especial importancia imbricado en lo que es la semana santa arandiense, en la procesión del encuentro, etcétera, y otras cuestiones similares que tienen que ver con la pasión de Cristo. La cuestión es que vinieron porque ellos en el año 1996 trataron de ponerlo en escena y resulta que solamente tenían ya en Gandía, habían perdido la obra y tenían sencillamente una copia manuscrita de un artículo que había sido impreso, un artículo bastante deficiente, copia de otro de 1901, que había sido impreso en Valencia en el año 20, del siglo XX. El asunto es que claro, con aquello ellos mismos se daban cuenta que primero faltaba toda la representación del viernes santo porque no la tenían. Que las acotaciones escénicas que ellos representaban los movimientos escénicos no respondían a una lógica, por supuesto litúrgica, pero ni siquiera histórica, ni mucho menos teatral. Y además que faltaban fragmentos, evidentemente. Ellos me pedían sencillamente que hiciera un artículo estudiando como musicólogo en qué consistía aquello. El tema me pareció tan sumamente, tan sumamente atractivo, aunque ya lo conocía por referencias, pero no tan bien como a partir de entonces, que decidía iniciar una investigación. Tuvo una serie de intuiciones, claro, en ese momento yo ya no era un niño, yo llevaba bastante bagaje científico e investigador. Entonces, efectivamente, tuvo unas intuiciones, supuse que Felipe Pedreil había copiado la obra, sencillamente porque en 1901 publicó El misterio del Che porque la había copiado. Lo cual significa que en aquella época los viajes se hacían más bien en carro que de otra manera y por Gandía tuvo que pasar y él no iba a perder la ocasión, pasando por Valencia y Gandía, de desaprovecharlo. De llevarse una pieza como esa. Claro. Entonces, efectivamente lo copió y esa copia me llevó a otra que yo ya andaba buscando, que se encuentra en la catedral de Valencia, del padre Guzmán, que fue maestro de capilla de Valencia. Y además de ahí, bueno, pues surgieron una serie de búsquedas, de descripciones del siglo XVIII, de la representación, de principios del XX, de otras épocas e incluso tuve la fortuna, porque por muchas intuiciones que uno tenga, si después eso no va acompañado del éxito con la serie de nada. Yo tuve la fortuna hasta de encontrarme con papeles originales de la representación, gastados por el uso en sus esquinas, ennegrecidos. Sí, 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 sí. Lo cual, pues bueno, evidentemente me llevó a poder restaurar la obra no sólo completamente, sino a través de muchas versiones y copias, algunas complementarias y otras completas de la obra. Es decir, la cantidad de material que pude recopilar es tan grande que, bueno, pues con ello hice dos artículos, uno que publicó el Instituto Alfonso el Veil de Gandía y otro que publicó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en su anuario musical, que es la revista de musicología del Consejo Superior, que, bueno, en ambos hice un artículo y además publiqué la partitura, que es la que sirve para las representaciones desde 1998 a nuestros días. En Gandía, naturalmente, están contentísimos, yo también, los derechos y la propiedad intelectual de la obra, como restauración mía los tengo, pero he de decir que no los exploto, sencillamente, mientras la obra se represente con cariño y dignidad, que no lo hacen sólo con dignidad, sino con mucho más en Gandía, pues no tengo nada que decir. Mi único propósito es que aquello cada vez alcance una relevancia mayor desde el punto de vista cultural, porque tampoco tenemos tanto en la comunidad valenciana vivo como para poder ir presumiendo o prescindiendo de obras de esta naturaleza y calibre. Se me ocurren dos cuestiones, si me permites. Mira, primero, como investigador, te las pregunto y luego me las contestas. Como investigador, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción? Porque eso es un trabajo en solitario, que tienes que hacerlo tú y nadie más que tú, porque nadie te puede ayudar. ¿Cuál es la mayor satisfacción que has tenido? Y después has dicho, en Valencia tenemos pocas obras, pero las que tenemos tampoco nos molestamos demasiado en divulgarlas. Eso es, efectivamente. ¿Tú crees que somos un poco pasotillas aquí? Quizá no he acabado la frase. Bueno, el valenciano, por desgracia, pues a veces valora más el patrimonio ajeno que el propio. He querido decir obras vivas, porque efectivamente, gracias a otro investigador valenciano, que es el padre Climent, pues disponemos hoy de los fondos musicales de la Catedral de Valencia, de la de Segorbe, del Archivo del Patriarca de Valencia y de la Catedral de Orihuela, además de otras cosas. La cantidad de obras, yo solamente las voy a medir por kilos de papel, si se conviene, pero son muchos kilos de papel. Es decir, si esto mismo, si este mismo patrimonio fuera alemán o francés, yo tampoco voy a recomendar el chauvinismo, pero sí que voy a recomendar, por lo menos, que nos preocupemos por revivir nuestro patrimonio a estudiarlo. Se hace, algo se hace, pero se hace tampoco. Sí. Claro, obras de la naturaleza, del misterio delche, que en este caso es la muerte y su vida a los cielos de la Virgen, o de la visitación sepulcria, que es lo mismo respecto a Cristo, y además, musicadas, con música de la época, el misterio delche con sus aportaciones multiseculares, la visitación sepulcria y con su extremada pureza, porque se ha podido restaurar, nota a nota, desde el principio, salvando un coro, el que si quieres lo hablaremos, es el coro de la Aleluya, que es un doble coro, por lo tanto, no achacable al año 1550, tiene que ser una incorporación algo posterior, y que de hecho, es donde más he tenido que intervenir, porque el primer coro no se encontraba nada más que las pausas, para que cantara. Sí, lo reservaremos luego para cierres, esa pieza, sí, sí, sí. Y te iba a decir yo, ¿tú crees que adquirirá poco a poco el mismo nivel que el misterio delche? Yo estoy convencido de que absolutamente sí. Porque pronto viene la Semana Santa, ya está ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice. Hombre, es cierto que cada año Gandía tiene más visitantes, pero yo creo que la visitatio de Gandía y el pueblo gandiense, además quizá también, difiere bastante al carácter del pueblo ilicitano. El pueblo ilicitano es mucho de mostrar los zapatos que hace. El pueblo gandiense, yo creo que es más dado a, yo diría, a la reflexión, a la concentración, a disfrutarlo ellos. Tampoco se han preocupado ellos de hacer una gran propaganda. Ellos lo tienen, lo disfrutan y el que quiera que llegue, ¿no? Exactamente. Este año sí que han hecho algo especial por ser el aniversario, bueno, el aniversario, el quinto centenario del nacimiento de San Francisco de Borja, que ha sido representarlo en Roma. Nunca había salido la representación, sí que hacen versiones escenificadas, es decir, aunque se pongan los trajes, etc., no hay acción dramática, pero allí hubo ocasión nada menos que de representarlo en una iglesia jesuítica, además auspiciada por San Francisco de Borja, cuando se hizo cargo de la compañía de Jesús, y de hecho se representó en Roma. ¿Qué repercusión tuvo? Pues yo creo que, muy interesante, estuvo el embajador, que además llegó a decir que eso había que repetirlo todos los años, claro, eso ha costado mucho dinero, porque además en Gandía, hay que decir, yo me empeñé desde el principio en que fueran los fuertes hijos de Gandía quienes representaran la obra, y así es. Es decir, el coro es un coro que se creó en el 96, antes de mi intervención, expresamente para representar esta obra. Eso es una de las cosas que te quería preguntar. ¿Con qué orquesta o músico? Bueno, hay una parte instrumental que actualmente son hijos de Gandía, o gente afincada en Gandía, vamos, la que la interpreta con instrumentos de reproducción de época antigua. Así que, tanto la parte vocal que la llevan a cabo los hijos de Gandía, como la parte instrumental con instrumentos de época que algunos han comprado de su bolsillo. Estamos hablando de que la gente hace un sacrificio. Vamos, no se puede decir que sea una capilla que cobre especialmente por hacer esta representación, una capilla del pueblo que la hace básicamente, o principalmente, por la afición y por la devoción, y que, bueno, pues sí que naturalmente la representación conlleva unos gastos, pero si eso lo comparamos con los gastos que casi eran una representación del misterio de Elche, estamos hablando de nada. Me dices que algunos músicos han comprado sus propios instrumentos antiguos. ¿Qué tipo de instrumentos son? Bien, pues aparte de una viola de rueda, una zanfoña, hay en la representación dos chirimías, por entendernos... A mí, perdóname, pero yo... Claro, hablando para el gran público diríamos que son dos tipos de oboes primitivos, aunque no es exacto, pero vamos, para podernos entender. Después un instrumento también, no voy a decir exactamente predecesor, porque llegó a ser simultáneo, que es el bajón, muy parecido al fagot actual. Sí, sí, sí. Y aparte de eso, pues hay sacabuches, los sacabuches son como los trompones de bar actuales, el origen está prácticamente en el sacabuche, palabra que es muy significativa, muy demostrativa. Sí, sí, sí. Y además el corneto, que era un instrumento que tenía una boquilla parecida a la de la trompa actual, pero que tenía forma de corno, aunque es de madera, es decir, estaba un poco curvado normalmente, a veces era recto, y que tenía unos boquetes que lo asemejan en esa parte del instrumento. Sí. Hablo por los agujeros que tiene, a la flauta, no porque sea una flauta, es un instrumento de boquilla, y bueno, pues es básicamente el conjunto instrumental, y con él se hace la obra. ¿Cuántos músicos componen ese equipo, esa orpesta? Pues vamos a ver, son ocho aproximadamente los músicos que intervienen. ¿Y el coro? El coro generalmente ronda los cuarenta intérpretes, de los que salen los solistas también. Sí, sí, sí. Los papeles de ángeles, de solistas, las santas mujeres, María Salomé, María Jacobi, y María Magdalena, van a ungir el cuerpo de Cristo, y entonces, pues bueno, lo que cuenta el Nuevo Testamento, entonces el ángel con una palma en la mano, recalco lo de la palma, porque en elche siempre se había dicho que el ángel que sale allí con una palma es que en elche hay muchas palmeras, ¿no? Sí. La palma representa, es el signo durante la Edad Media de la victoria ante la muerte, es decir, de la resurrección, de la vida eterna, si se quiere. Por eso en elche aparece un ángel con una palma que anuncia a la Virgen que va a resucitar, y el ángel de Gandía lleva una palma porque Cristo ha resucitado. Sí, sí, sí. Entonces, claro, las santas mujeres van a ungir el cuerpo de Cristo y se encuentran que el ángel les dice que el sepulcro está vacío. Ellas lo comprueban, y bueno, pues dice el ángel y ya anunciar a todos que habéis visto este... Pues vamos a ver, yo te pido ahora que te hagas cargo del segundo corte musical y que me digas qué pieza eliges para que escuchemos con esta representación o con esta alegoría. Pues ya que hablábamos de las santas mujeres, es un trío, es un trío también con contrapunto imitativo, que empiezan y terminan los instrumentos, mientras las santas mujeres hacen los gestos y la parte escénica, y en el centro cantan, en latín, desde luego, como es toda la obra, ¿Quién nos quitará la puerta? ¿Quién nos quitará la piedra que cubre la puerta del monumento? Bueno, es un momento culminante o de los más importantes de la obra, porque se centra todo originalmente en este diálogo, y además que tiene una belleza y una técnica contrapuntística extraordinaria. Pues nada mejor que comprobarlo. ¡Gracias! 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 Bueno, pues magnífica pieza, también igual que la anterior que hemos podido escuchar, hemos dicho que nos reservamos a la Aleluya para cierre de programa, pero hemos hablado del coro, hemos hablado de la orquesta, pero ¿quién ha dirigido? Bueno, en principio esta obra, en el año 96, la movieron dos chicos entonces, que llegaron a ser alumnos míos posteriormente, Miguel Bercher y Jesús Cantos. Jesús Cantos se hizo cargo de la parte vocal y Miguel Bercher de la parte instrumental. Esos dos años que se estuvo representando se hizo con muchísima ilusión, pero no tenían la base científica ni la obra completa, es decir, hicieron lo que pudieron. Y a partir de entonces siguió Jesús Cantos. Jesús Cantos es un gran director y yo creo que gran parte del éxito de la obra se debe al cariño y al esfuerzo y a la disciplina que pusiste el director. Pero es que, sorprendentemente, después ha habido otros directores muy buenos también. Vicente Cogollos, que es el que grabó este disco con el asesoramiento de Jesús Cantos, y actualmente Isidro Alemania, que es una persona que sabe llevar muy bien a los cantores, que los hace trabajar también muy seriamente, y que además es un gran entusiasta, que es lo que se le debe pedir, yo creo, que a cualquier director de coro vocacional. Debe de ser para ellos un privilegio hacer una obra de estas, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que están orgullosísimos, y de hecho, el viaje que se hizo a Roma, que hemos comentado antes, prácticamente asistió todo el coro, la gente pidió permiso en sus trabajos. Sí, 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 claro. Hay que ir a Roma, hay que ensayar, hay que estar allí, hay que hacer la representación y luego volver. Y eso implica bastantes días. Y la gente, yo estuve, yo quise ir, y quise presenciarlo, y desde luego he de decir que los cantores y los músicos estaban entusiasmados con aquello. Yo quiero decir otra cosa, y es que si se oye algún sonido, es porque no estamos haciendo la grabación en el estudio cerrado, porque hoy has venido de visita a Valencia para dar una conferencia, porque aquí estamos hablando de esta obra concreta, pero tú tienes muchísimas actividades, se te requiere, sé que no te gusta hablar de proyectos que no están acabados, pero sé que tienes muchas cosas por ahí a medias. ¿A qué has venido hoy a Valencia? ¿Qué conferencia vas a dar o qué mesa redonda? Sí, participo en una mesa redonda en la que, según me han, bueno, me llamaron para pedirme que viniera, y el tema o el hilo conductor de esa mesa redonda en la que creo que interviene algún vicerrector de la Politécnica, y no sé si el decano de Bellas Artes o algún representante de él, versa sobre la incorporación de pleno derecho de los estudios musicales en la universidad, exactamente igual que pueda estar Bellas Artes, Arquitectura, Idiomas o cualquier otra cosa. Claro. Y ese es el hilo conductor. Tampoco tengo mucha más información. A mí cuando me ofrecieron o me pidieron que viniera, pues enseguida acepté, porque yo creo que aunque, vamos, yo ya no voy a ir al servicio militar seguro, pero creo que hay muchos jóvenes, muchos jóvenes a los que hay que aclarar y que hay que conducir. Por otra parte, yo creo que la universidad y los músicos sentimos cierta vergüenza, porque no es culpa ni de ellos ni nuestra, de que esos estudios no estén incorporados a la universalidad de saber que reza el nombre propio de la universidad y a la que aspira. Por otra parte, eso genera unos agravidos comparativos en el alumnao que no dispone de los presupuestos, de las dotaciones para libros, bibliotecas, etc. Hablando de libros y bibliotecas, ¿tú has figuras o qué vínculo tienes con el diccionario de la música valenciana? ¿O ves esta obra? Sí, que vamos a ver, en el diccionario de la música valenciana hay una biografía mía que hizo Galvis y que consta, bueno, bastante completa. Me hubiera gustado que hubieran dicho que soy académico de la Real Academia de San Jordi, porque es una cosa de las que más satisfacción me ha provocado en la vida. Lo tenía que apuntadito, pero bueno, gracias por recordarme. No, sencillamente es una cosa que me llenó de ilusiones, es una cosa honorífica, pero me satisfizo especialmente porque vino en un momento en el que no esperaba ningún honor de ningún lado, ni mucho menos de Cataluña. Y en este caso, pues claro, fueron los catalanes los que hicieron la propuesta y los que me acogieron en su seno. ¿Te dijeron que les movió a tomar esta decisión? Sí, sí, claro. ¿Tu trabajo en general o alguna cosa en particular? Bueno, ellos especialmente valoraron los trabajos, precisamente, que hemos comentado aquí, sobre el misterio y sobre la visitatia de Gandía. La visitatia de Gandía, entonces, bueno, cierna es completamente. Y además, una cosa de la que no hemos hablado, yo fui, digo fui porque ya no ejerzo de eso, fui intérprete de guitarra, yo he dado recitales de guitarra. Ah, te iba a preguntar si tocabas algún instrumento también, sí. Exactamente, ese instrumento, estudié también piano y otros menos ya, pero al que dediqué mi corazón. Sí. Y el primer acercamiento decidido mío a la música profesional fue precisamente la guitarra. La guitarra fue la que me hizo imponerme en casa y decir que quería estudiar música y ingeniería. ¿Qué tipo de música interpretabas tú a la guitarra cuando estabas empezando? Pues, vamos a ver, empezando, empezando pues lo que podía, pero cuando acabé los estudios superiores de guitarra, y actualmente igual, ahora no podría hacerlo tan bien, pero sentía especialmente pasión por las obras de Juan Sebastián Bach, dedicadas al laúd y en este caso transcritas para guitarra, o a veces para clave, transcritas para guitarra. Y como autores directamente, bueno, admiración por muchísimos, pero directamente relacionados con la guitarra, especialmente por Villalobos. Creo que llegué a tocar casi el catálogo suyo completo de obras para guitarra. Y bueno, es un lenguaje muy especial, muy guitarrístico, muy moderno y con calidad, lo cual a veces cuesta compaginar. Pues, José María, nos quedan escasos minutos, vamos a tener como final este aleluya que te gusta tanto, y yo te dejo los últimos minutos para que digas tú todo lo que tienes que decir, que seguro que no te he preguntado un montón de cosas que tú sabes. ¿Cómo quieres despedirte? Pues quiero despedirme sencillamente dándoos las gracias por haber tenido la amabilidad y, en fin, la gentileza de haberme invitado a esta sesión extraordinaria con una locutora, que es como siempre se ha dicho, y ahora se utilizan otros términos bárbaros, pero con una locutora tan agradable y con esa voz tan bonita que tienes, y con ese saber estar, y en fin, con la utilidad que ha llevado esto y con la amabilidad. Pues muchas gracias a ti porque sé que has hecho un esfuerzo, que has venido, esta entrevista, como digo, es grabada porque José María ha venido para dar una conferencia, ha tenido que cambiar sus horarios para estar hoy con nosotros, y nosotros no podemos nada más que agradecerte muy de corazón, y con este Aleluya te deseamos que continúes con ese trabajo tan bueno para la cultura y para la humanidad. Muchas gracias. Gracias a ti, José María. Buenas tardes. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya.